¿Qué es el Centro de Santana? ¿Va a ser una carrera distinta a la que uno tiene acostumbrado a ver? Sí, la verdad que es una actividad deportiva, actividad física y se le va a agregar la parte cultural, las tradiciones. Los corredores van a tener vidas y la participación de los alumnos del colegio secundario, donde ellos van a tratar de sacarle la vida a los corredores. Así que va a ser un encuentro lindo, es algo nuevo y que le va a servir muchísimo a Santa Ana. ¿Será la oportunidad también a aquellos que vengan por primera vez puedan conocer Santa Ana, puedan comenzar a descubrir lo que tiene Santa Ana? Sí, la actividad empieza a la mañana, así que tienen todo el día para recorrer todos los lugares turísticos que tenemos para que puedan ver y disfrutar de nuestro pueblo. Y bueno, y a la tarde la competencia, así que bueno, tenemos mucha expectativa del evento. ¿Vamos a autorizar también los servicios, lo que tiene que ver con las comidas? Bueno, debe estar organizado en torno a operativo para recibir a un grupo importante que va a venir todas juntas. Sí, sí, se están preparando todos los que tienen parrillas y casas de comida, se están preparando y bueno, tenemos mucha expectativa, como les dije, y bueno, es algo nuevo para nosotros. ¿El recorrido qué zona implica de Santa Ana? Arranca desde la plaza principal, que está frente a la iglesia, y agarra en ruta 43 y ruta 98 que va al Ingenio y finalizaría en el Polideportivo Municipal. Recordemos cuál es el día y cuáles son los horarios del inicio y el finalizar de la tienda. El sábado 27 a la mañana se hace entrega de las remeras, se le da un kit a cada participante y la carrera comienza a 17 horas y finalizaría el recorrido en el Polideportivo Municipal. Escuchamos también que la idea es que esto quede inserto dentro del calendario de carreras para que los horarios pongan la fecha, la cita, o sea, que se pueda quedar firme esta fecha todos los años. Esa es la idea y bueno, queremos incluirlo en el calendario tanto del Ministerio de Turismo como de la Municipalidad de Santa Ana también. Así que, muchas gracias.